El principal problema de los hongos en la uña es que no tienen una manifestación dolorosa en la persona, simplemente una manifestación estética. Normalmente es muy representativa la colonización de un hongo en una uña porque produce una destrucción de lo que es la lámina hongueal. Cuando un hongo se hace fuerte en una uña, el principal problema es que esa uña, al ser un microorganismo infeccioso, va siempre a tender a ir ganando espacio. Va a empezar en una uña, va a afectar a toda esa uña y se va a extender al resto de la uña, incluso a las uñas del otro pie, siempre siendo necesario un contacto directo. Personas que compartan utensilios como cortaúñas, limas, puede ser uno de los métodos de contacto más frecuentes. Ya que en casa no es frecuente tampoco desinfectar el cortaúñas para usarlo entre las distintas personas de la familia. Si tenemos un hongo y seguimos las pautas, el problema se va a solucionar. El problema muchas veces es la falta de continuidad en las personas que padecen este problema, ya que los tratamientos de hongo se pueden alargar algunos meses, incluso a lo mejor hasta un año, en algunas ocasiones en las que la afectación sea grande. El problema es más importante. Gracias.